Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. El nombre de Florence Cassé ha ocupado amplios espacios en los medios y en la prensa, ha polarizado posiciones y genera polémica. La historia comenzó hace poco más de siete años. 2005, ese día comenzó el problema para Florence Cassé. Fue arrestada por presuntos nexos con un grupo de secuestradores. Identificados como los Zodíaco, su nacionalidad fue el primer dato que llamó la atención. Tres años después, 27 de abril de 2008, después del juicio y las versiones oficiales en los medios, declaran una condena de 96 años de prisión por el delito de secuestro, asociación delictuosa y posesión de armas. 3 de marzo de 2009, los juristas involucrados lograron una reducción de la condena a 60 años de prisión. Al detectarse varias irregularidades al momento de su captura, la defensa apeló y le restaron 36 años a su condena. 9 de marzo de 2009, el entonces presidente de México, Felipe Calderón, y el entonces presidente de Francia, Nicolas Sarkozy, acordaron delegar un grupo jurídico de ambas naciones para evaluar el caso y el posible traslado de Cassé a Francia. 22 de junio de 2009, a pesar de la evaluación del caso, el entonces presidente Felipe Calderón, anuncia su desacuerdo, sostiene que la francesa no sería trasladada a su país de origen a purgar la condena. 2010, 18 de abril, se reconoce que el operativo policíaco de diciembre de 2005, en el que se le capturó a Florence Cassé, fue un montaje. 30 de agosto de 2010, los abogados de la francesa presentaron un recurso de amparo. El 10 de febrero de 2011, se le niega el amparo. 14 de febrero de 2011, se registra el momento más duro de la crisis. México se retira de las celebraciones del año mexicano en Francia, después de que Sarkozy se lo dedicará a Cassés. En esos momentos, las relaciones entre ambos países por el caso estaban siendo afectadas. Incluso, el entonces presidente de Francia, pidió al gobierno de México mayor atención al caso. 7 de marzo de 2012, el ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, hace pública su propuesta para pedir la inmediata y absoluta liberación de Cassés, ya que sus derechos fueron violados en el proceso. 21 de marzo de 2012, únicamente dos jueces de la primera sala de la Suprema Corte, pidieron la liberación de Cassés, al no ser la mayoría. Se pidió a la jueza Olga Sánchez Cordero, realizar una nueva ponencia. 23 de enero de 2013, el desenlace. Noticias, Cadena 3. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!